El presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, senador de la Nación Hugo Richer, informó sobre los puntos tratados en la reunión del ente asesor de la Cámara Alta del Congreso Nacional. El primer punto que contó con la participación del representante de las empresas maquiladoras del Paraguay y también de las empresas autopartistas. Ellos todavía tienen un stock de lo que habían importado en cuanto a materias primas que ya se les vence el plazo y por lo tanto solicitan la prórroga de la permanencia de esas materias primas en nuestro país. Después está el proyecto de ley que promueve la reutilización, reciclaje y aprovechamiento de envases de polietileno. Este es un tema que lo presentó el senador Silofacetti. Después está el tema que modifica los artículos 187 y 192 de la ley 1160-97 del Código Penal modificado por la ley 3440-2008. Acá lo que se plantea es un aumento de las penas por lesión de confianza y estafa. Acá hay dos dictámenes, un dictámen en mayoría en la Comisión de Legislación que habla de mantener, así como está, ocho años. Y hay una versión en minoría que habla de la aprobación de la versión de la Cámara de Diputados.